Un H4 Ay, dura, Dios mío Es que con estas gafas no voy a cualquiera a ver algo, ¿sabes? Bueno, chicos, pues ahora ¿H4? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Mira para la puerta! ¿Me están por ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a hacer una cosa Si el que está ahí fuera es Ghostface Lo que vamos a hacer es trolearlo, chicos ¡Muy buenas, chicos! Otra vez estamos en un nuevo vídeo ¡Ey, chicos! ¿Cómo estáis? Bueno, chicos, pues si habéis visto ya el vídeo de Laurita Os acordaréis de que teníais que dar la solución Del acertijo número 2, chicos Sí, en el vídeo anterior de Laurita Nos pusieron dos acertijos No sabemos quién Ya sabéis que sacamos este papel De dentro de pilita ¿Veis? Donde había un acertijo este primero Que ya lo acertasteis vosotros ¿Veis? Lo que viene aquí esto Este era que era un... ¿Vale, chicos? Ya os acordáis Al final, este lo hicimos Y el segundo acertijo era este Que este sí es verdad Que no lo sabíamos Que decía así Si la hija de María es la madre de mi hija Entonces yo que soy de María Chicos, yo no tengo ni idea Porque me lío con esas cosas Entonces lo que he hecho es Lo que hicimos es preguntaros en comentarios Y en comentarios A mí me llegan siempre antes que a todos Por vuestra energía Estabais diciendo todos Coincidíais en que la respuesta correcta Era invierno, chicos Así que... ¡Laurita! ¡Laurita! ¡Eh, Laurita! ¿Qué tal? Chicos, aquí está Laurita Hola chicos Es que me he cambiado Te has cambiado de ropa ¿Por qué? Me he puesto aquí deportiva Ah, muy bien ¿Ves? Sí Pues chico, ahora te me he puesto deportiva ¿Y eso? Porque, no sé si lo sabrás Que ya en España Han dejado Sí Que a las 8 podamos salir a hacer deporte Ah, sí, es verdad, es verdad Dejarnos salir a los chicos Es verdad Y también ahora nos han dejado A los más grandes ya, a todo el mundo Qué bien Poder salir a hacer deporte Y pues aquí estoy preparada Para irme un poquito a correr Andar 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 Y eso, como es a las 8 Y queda un poquito Pues digo, pues ya me preparo Claro Mientras estamos aquí Dándole a la cabeza Pensando en qué podría hacer Ese acertijo Sí, sí, sí Pues ya, Laura Lo acabo de mirar en los comentarios Y los chicos lo han acertado ¿Sabes lo que era? Ah, chicos, sí Es que nosotros Hemos deducido algo Mientras estaba yo ahí vistiendo Mi todo Y así cuando empezaba Y eso, grabar Sí Hemos pensado algo A ver, entonces los chicos Han acertado también Han pensado lo mismo que nosotros Sí No estaba seguro Pero cuando ya he visto Que todos los chicos ponían lo mismo Muchos de ellos Ya he supuesto que era eso La respuesta entonces Dile a Laura cuál era Para nosotros La respuesta a este acertijo Que es Si la hija de María Es la madre de mi hija Entonces yo que soy de María Pues tiene que ser El yerno El yerno Y chicos, ¿sabéis lo que es el yerno? Explícaselo tú, Laura El yerno es Imaginaros que cuando vosotros Os echéis novio o novia Esa persona Será el yerno de vuestros padres Sí, chicos Exactamente Lo que ha dicho Laurita Ese Ese Y si no lo entendéis Que os lo expliquen vuestros padres Que lo van a hacer mejor Con un árbol genealógico Os lo explica muy fácil Es muy fácil, chicos Bueno Yo pienso que existo Pero, claro Sí Si todos los chicos lo han dicho Pero, claro, no, no Pues la solución fuera de mi lado Y no sé quién nos tiene que decir Es correcto No lo sé, no lo sé Pero bueno Estas las han aceptado ellos Porque si las han puesto casi todas Y ya sabes que nuestros suscriptores Son muy inteligentes Nos han ayudado un montón Así que seguramente Las han aceptado Chicos ¿Queréis saludarlos desde casa? ¡Sí! Pues ahora más que nunca Podéis saludarlos contra vos Pesionos enemigos Tan solo tenéis que hacer Estas tres cosas Cuando termines de jugar Con tus amigos Es importante No tocarse la nariz Ni la boca Ni los ojos, chicos Solo hacerlo Después de lavarnos las manos Chicos Muy importante Eso nos dará mucha energía Contra vos, feis Cuando vayáis a comer Siempre tenéis que tener Las manos bien limpias No se os puede olvidar, chicos Tenéis que lavar las manos Con agua y con jabón Y frotaros muy bien Por lo menos Cuatro veces por lado Fijaros como lo hace H4 Y muy importante, chicos Cuando vayáis a estortudar No lo hagáis de la manera habitual, chicos Tenéis que hacerlo Colocando el antebrazo En la boca Mirad lo bien Que lo hace Laurita Si hacéis esto Todos los días, chicos Vamos a poder vencer A Gosteis Mucho antes De lo que pensáis Y todo gracias A vuestra ayuda Muchas gracias, chicos Sois los mejores Adiós Uy, Laura ¿Qué pasa, H4? La piedra está quemando ¡Ay! ¡Ponel, bolos, H4, esto! Rápido Escúchale Dale un poco Mira, tiene que estar quemando Porque es que me quemaba Me quemaba mucho ¡Uy, sí, H4! Está muy caliente Rápido, dale un poco ahí Con el ventilador Sí, sí, está recargado No tiene, no tiene No, échale un poco Ahí, por ahí Y ahora Dale, rápido ¿Se pone? ¿Se enfría, Laura? Sí, te la veo bajando más Bien, bien H4 Compruébalo A ver Perfecto Bien, bien, bien Ya no quema, ya no quema Ya no quema Ya no quema Uy, Laura Te podría haber hecho una quemadura, H4 H4 Es que con estas gafas no voy a cualquier vez algo, ¿sabes? Vamos, chicos Pues ahora ¡H4! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Mira para la puerta! ¿Ves algo rojo ahí? Sí, ¿por qué? Está la puerta muy roja Pero no, si no hay nada Es verdad Yo tengo las gafas puestas Claro, los chicos no lo pueden ver porque no tienen las gafas Pero Qué pena que luego podáis ver, chicos Chicos, se ve la puerta muy roja H4, es como una silueta A ver, a ver, a ver, un momento Pero, chicos Si dentro de casa no hay nadie Espérate, una cosa A ver, Laura, un momento Voy a poner las gafas a los chicos A ver si pueden ver algo Eso es Laura ¿Qué hacemos? ¿Qué quiere decir eso? Chicos ¿Que está la puerta hecha de piedra oscura o algo? ¿De este mismo material o qué pasa? Chicos, ¿pero cómo va a ser la piedra? De ese material, por Dios ¿Pero qué haces? H4, no sé si es que hay alguien detrás de la puerta Mira Mira, hay un hombre que se mueve Y a ver si va a ser alguien que A ver si puede ¿Sabes lo que puede ser? A lo mejor es alguien malo Los malos tienen siempre la sangre muy caliente Claro, pero no, H4, todas las personas estamos calientes Todas Pero a lo mejor Si ha venido por las escaleras Está sudando Y ¿sabes lo que te quiero decir? Es verdad H4 Pues, ¿qué hacemos? ¿Ha echado la puerta con llave? Ahí Claro, claro No puede entrar nadie No, porque antes salimos en mi vídeo Hay H4 A ver, Laura ¿Qué? Se me ha ocurrido una idea ¿Una idea? Sí Laura, ya sabes Que con la piedra oscura La que está aquí metida Podemos parar el tiempo Claro Y sabemos ya que Podemos utilizarla Como arma Por si viene algún enemigo Vamos a hacer una cosa Si el que está ahí fuera Es Ghostface Vamos a aprovecharnos esta vez Y le vamos a dar una lección ¿Que sí? Sí ¡Ay, chiste, cuánto, qué valiente! Y seguro que a los chicos les va a gustar, chicos ¿Sabéis? Como sea Ghostface Lo que vamos a hacer es trolearlo, chicos Le vamos a hacer unas cuantas bromas Que se va a enterar ¿Vamos a trolear a Ghostface? Y se le va a quitar las ganas De volver a venir aquí, chicos ¿Estáis de acuerdo? ¿Queréis que lo troleemos? Chicos, he dado un like muy grande Si queréis que lo troleemos O sea, a ese que está ahí Si queréis que lo troleemos Y darle una lección Chicos, reventar el video Y vamos ahora mismo A la de tres Una, dos y tres ¡Ya! Pero, chico, otro Yo no te puedo ayudar Yo también me quedo parada Tienes que tener mucho cuidado Tienes que ir tú solo Tú tranquila Tú ven a donde yo te lleve ¿Vale? Ah, vale Tú vienes conmigo Y yo ya te diré Donde tienes que quedar, ¿Vale? Cada vez que yo pare el tiempo ¿Vale, chicos? Pues venga, vamos allá Vamos a la parte ¡Chico, otro! Rápido Tengo nariz Pero también tengo muchas ganas De trolear a ese Sí, sí, sí Mira, yo me voy a meter la gasta Porque yo también Se ve que está rojo Así que venga, vamos allá Rápido ¿Pero yo qué hago, H4? Pues Laura, tú ahora mismo Quédate aquí sentada ¿Aquí? Por si es el Goffey Que le vamos a hacer una troleada Que se va a enterar Ahora tú quédate ahí No sé, ¿Qué? Siéntate ahí No te pongas así Como si tuvieras tú tan tranquila sentada Vale Que este se va a enterar Sí, vamos Bueno Ahora vengo, Laura Pero cuidado, H4 Venga, tranquila Bueno, chicos Pues ahora Vamos a aguantar Para ver Si hay alguien fuera Venga, la de 3 Una Tengo la piedra aquí en el bolsillo Así que funciona, chicos ¡No, yo te cuido, H4! Sí, Laura Te cuido, H4! Ya sabes Mira para adelante Que voy a aguantar respiración Venga, la de 3 Mira para adelante Una Dos Y tres Vamos a ver, chicos A ver, es Una, dos Y tres Otra vez Vale, chicos Chicos, es GoFace Así que ahora Lo que vamos a hacer Chicos, es GoFace Así que ahora lo que vamos a hacer Es dejarle la puerta abierta Para que entre Y ahora le vamos a hacer Todas las bromas No puedo aguantar más Una Dos Y tres Y ahora voy a aguantar respiración Una, dos Y tres Chicos, mirad Aquí está Quiere coger a Laura Está claro, chicos Que a quien quiere coger Es a Laura Ahora tengo que quitar a Laura De aquí Voy a ver si puedo cogerla Vamos Vamos Bien Y funciona, menos mal Vamos Aquí, aquí Aquí, contra la pared Aquí, para la luz Ya está No puedo No puedo aguantar Tres Dos Uno ¿Cuánto van mis cospes? Claro Te quería coger Ahora ¿Qué hacemos ahora, Laura? Está ahí haciendo cosas Está moviéndolo todo Mira Está buscando algo ¿Qué hacemos? Voy a hacer una broma Voy a colocar una piedra oscura falsa Buena idea Porque seguro que está buscando una piedra oscura Colócasela tú ¿Dónde está? Yo es que tengo la verdadera Coge un trozo de piso Y lo pones A ver, coge lo que hay uno en mi cuarto Laura ¿Eh? ¿Qué quieres poner entonces? ¿Qué estás? Laura, rápido Que se va Chicote ¿Esto qué es? Una piedra Es Una piedra Es Como si fuera la piedra oscura Es verdad Mira, está la verdadera Atenta Mira, los chicos, ¿veis? Mira, esta es la falsa Esta es la verdadera ¿Verdad? Son muy parecidas Venga, pónsela ahí Corre Que se va a pillar Es que risa Es que risa Venga, ahí está Se van a respirar Una, dos y tres Chicos, mirad Está jugando a Pilita Vamos a poner la piedra oscura aquí Seguro que la está buscando Lo ha puesto todo por medio Y le voy a quitar a Pilita Me voy a esconder aquí atrás Venga A la de tres Tres Dos Uno Ya La está buscando chicos La está buscando chicos Mirad, mirad Ahí la tiene Tres Dos Uno Ahora se lo voy a quitar Ahora se lo voy a quitar Quédate aquí Pilita Laura está parada, ¿ves? Sí Ya está Ya lo tenemos Venga chicos, se lo hemos quitado Tres Dos Uno Ya Tres Casi me ve ¿Qué hago? Vamos a hablar con Laurita Vamos a hablar con Laurita Tres Dos Uno ¿Qué hago? Laurita Está ahora ahí fuera Casi me pilla Ay, es un plepejo ¿Qué hacemos ahora? Vamos a trolearlo Venga, venga Ya le he quitado la piedra Falsa Qué risa es, Laura Chocotro, vamos a ponerle algo en la cabeza Venga, ¿qué le pongo? O sea, ponle un cubo, una olla Mira, ve que hay en la cocina Venga, ve a la cocina Corre, te espero aquí Venga, Laura Voy a mirar ¿Qué me está haciendo las cosas? Laura, venga Aguanta Tres Dos Uno Ahí está, venga Tres Dos Uno Laura, mira, mira, mira Corre Mira, mira Listo, Laura Y ahora atenta a lo que voy a hacer ¿Qué? Tres Dos Uno Chicos, atenta a lo que voy a hacer Voy a meter a la pinta aquí Para que no le pase nada Tres 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tres, dos, uno! ¡Mira, Laura! ¡Fijaros! ¡Está ciego! ¡Está ciego! ¡No nos ve! ¡No nos ve! ¡Tres, dos, uno! Chicos, me voy a esconder con Laura, chicos ¡No puedo aguantar! ¡Tres, dos, uno! ¡Se ha enfadado, se ha enfadado! ¡Se ha enfadado! ¡Fijate! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Se ha enfadado, Laura! ¡Fijate! 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 ¡Fijate!